muy buenas noches mis amigos tú que eres mi audiencia en tu programa hablando entre mujeres talking between women todas las noches a las 7 pm y que te puedo decir que hoy tenemos un programa que no te puedes perder como están viendo aquí con mí camisa de spiritual fitness survivors y hoy vamos a hablar del libro que es parte de mi vida que es parte de la tuya y que es parte de 26 autores incluyéndome a mí el dueño de este libro emilio román viene a ser entrevistado y por supuesto tenemos como invitado parte de los autores que es mariana santos ben anthony y por supuesto tu servidor rosemary sánchez pero tenemos que dar las gracias como siempre a nuestras especiales producción que es 12 miniatv y por supuesto a toda la media que tenemos internacionalmente con al día media por supuesto con universos radio recuérdense este programa no es nada más aquí en canadá está siendo transmitido en méxico miami ohio colombia perú y venezuela siempre hay que agradecer y darnos cuenta que no estamos solos que más unidos somos más so like always this program is bilingual i want you to please welcome my guests tonight i have emilia román who's the owner of the book the founder of the book daniela román who's the co-founder it's in there in new jersey perhaps watching over all what's happening and we do have a special by the guest you cannot miss this this is mariana santos and ben anthony who's also part of this book as a author now what can i say about this week and so many things happen and i just can be so more happy to share where i was i was at the conference with dr boyne ob mastermind we had over 20 no i won't say 20 it was over 65 people attending this conference perhaps emilia román was there maniana santos and ben anthony the reason why is because doctor over is the forward of the book and he's an author also so you see collaboration is powerful powerful always so muy importante que siempre colaboraremos en todo lo que es parte de nuestra vida con las personas que amamos y por eso estoy compartiendo aquí que ustedes sepan hoy al día estamos dando dos tickets para una rifa con la travesía del líder travesía del líder puntocom que está con tony romo el día viernes a las 6 de la tarde tendrá su conferencia en downtown toronto en holiday in 30 town stone street y si quieres tener tickets de esta conferencia lo único que tienes que decir es que ser un líder aquí en respuesta a los comentarios también tenemos el nuevo programa con anna vallejo a las 6 de la tarde y se llama extraordinarios te invitamos a que lo veas empieza el día de mañana por aquí por 12 en línea tv y lo más bonito es que siempre compartimos compartimos ese amor todo lo que te hace fuerte recuerda que no estamos solos que debemos ser generosos en la vida y sin más que decir vamos a unos comerciales y ya volvemos con gemila román la comunidad cristiana y de la monte de santidad le invitan a sus reuniones de crecimiento espiritual cada domingo a las 10 30 de la mañana en 49 sandringham de brampton ontario también puedes acompañarnos los viernes a las 6 30 de la tarde para estudiar juntos la palabra de dios y si te encuentras en toronto estamos en el 88 parkland en el tobicoc todos los miércoles a las 7 de la noche juntos creceremos espiritualmente estudiando esta hermosa palabra de dios ven y compartamos juntos este tiempo de edificación espiritual te esperamos obleas de wavis to go más que un negocio es una familia dispuesta a darle lo mejor a nuestros clientes productos como obleas waffles, bruschetta, crepes, ice cream y más sabores únicos que deleitarán tu paladar los esperamos viernes, sábado, domingo en international sports bar 2480 Coucher Road desde el próximo 27 de septiembre y comparte con nosotros los sabores de colombia no olvides obleas and waffles to go soul down y volvemos nuevamente aquí en el aire contigo que estás escuchando aquí con el medio román quien es el autor, dueño de este libro, es spiritual fitness survivor, ¿cómo estás mi amigo? oh my god, no puedo creerlo, no puedo creerlo, muchas gracias, escucho tu show todo el tiempo, lo escuchamos desde Nueva Jersey, de mis latinos, porque yo hablo en español, y yo hablo en español y hablo en español es trujo, sabes, wrinkle, me haces el programa más fácil amigo mi español y mi inglés no veía muy bien, ¿no? No veía muy bien, ¿no? No veía muy bien, ¿no? Thank you so much. Thank you. Thank you Emilio, you know what, this is an interview we were waiting for... Thank you Completely, 100%, and I just can't say enough, how happy is my heart today. It's filled with joy, I really thank you for the opportunity you have given me to be in this Spiritual Fitness Survivor, which is the first edition and number one best-selling author internationally. And because of that, I want you to please pour out to this audience, the audience that follows us every week that knows how much we're doing to entertain them, but not only entertain them, to really show them the way, what leadership is about and empower them with many thoughts. Tell me, tell me. Well, first and foremost, I want to thank you and that's the first thing I want to say. While it was my vision of this book coming to fruition, it was really your participation. It was really everyone, right? It was Rosemary Sanchez, right? It was Ben Anthony LaVos, right? And my girlfriend Santos. Mariana! It was all of you that really made this number one. So I have to start there. And now you mentioned leadership. Yes. John Maxwell said that everything, everything rises or falls on leadership. And so, again, it took a lot of people to make this book not only go number one in the United States, but in Canada, right now where we're at. So, gracias, gracias. Thank you so much, guys. I'm so touched and I'm humbled. Thank you. I'm humbled. With the bottom of my heart, I know you're humbled. I'm humbled. I just don't have words to express how happy and how grateful I am for the opportunity to have friends like you, friends like Mariana, friends like Ben Anthony, friends like Bridget, friends like Sonia, friends like everyone who's involved, Garden. I mean, I just, there's many names. Yes. But what about the stories? The stories that are inside? What can you tell us about it? You know, this is the honest truth, right? If anyone that we've met that's been successful, if they're honest with you, their success has come because they struggled with something, right? And they didn't give up. There was somebody who gave a word of encouragement, right? For me, I know a lot of quotes and I'm motivated by a lot of quotes, but do you remember the quote when you received the award and when you received the special award for the College Certificate of Courage? In there, my favorite quote in the world is this, right? Do you remember that one? I remember it. Life shrinks or expands according to one's courage and that's really what it is. Everyone's got a story but who has the courage, really, really, who has the courage to share that and be vulnerable? And that's what happened. Every single one of you co-authors six of them to be exact from Canada. You poured into, well, a lot of people were scared. You wanted to change the title. You didn't know what was going on. Guess what? Guess what? Everybody trusted me. I said, do you guys trust me? They were like, yeah, we trust you. I said, just trust me. Let me stop you there. And I wish I don't but it's important, you know? The lesson of leadership is people who trust you, like you, and follow you. Amen. And that's the way life it is. If you know these three principles, 100%, your life will grow. But not only that, you will be really an entity, a legacy, an authority. And that's why this book becomes an authority today for all authors that are included. And to mention authorities, I know you're bringing something next. And this is the first edition, guys. Who wants to be the second and in it? Yeah. You know, Rosemary, I love your show. And I love your show for your energy. Even if I couldn't hear a word, I never understood anything, I believe what Walt Whitman said, that we convince by our presence. And just being in the presence, just being in the presence of Rosemary Sanchez, right? Because she honestly was the person who was the catalyst that brought in Ben LaVos, right? Yes. She brought in Santos. And I always say this because I love her last name. I love pronouncing her last name Santos. Santos! Right? So she was the one. Without her, I really know that their project would not have been complete. So we have Lori who did all my work in terms of from Canada. We all love Lori. She was on your show. Oh my gosh, Lori! Phenomenal. Kate Grant. Love Lori. You know what? We love her dearly. She's part of the connection to get this book bullish here in Canada. So thank you with the bottom of my heart. Her attitude towards life of everything she built and everything she lived is a demonstration she got to be in this book. And she also is the second edition, right? Yes, yes. Yeah, yeah. So we have to honor. We have to honor the work of people. You know, and just in my life, it's being a bless because I've been a bless to others. But more than that, it's being a blessing because every time I bless someone with one word, my life is completed. You know, gracias for sharing that. And again, while it's nice when people say, oh, mehili, oh, God, Emilia's the publisher. Yeah, yeah, yeah. Esa chevere. Como dijimos a otra fucka de queño. Sí, bonito. Exactly. It's good. It's chevere. It's good. It's good to go. But the truth is, it was my vision, right? But it was your support. It was your energy. It was you guys came together and you drove all the way from Canada to be at the event on October 5th, which by the way, all of my book launches have a significance attached to them. And my son, Emilio Jeff Roman, is in jail right now. Wow. And so to me, I wanted him to be in this book, but because of the nature of his situation, I couldn't put him in the book because I had to think of everybody involved. You know? And just understand, guys, I'm very passionate about this. I'm very selective about who comes in the book. Definitely. I'm very selective. It is a responsibility, Emilio. When I say it as responsibility, serious responsibility, this run is being built because the people who honor the road of the book, who's involved, do have a story that is impossible. They work through struggles that imaginable people can save. But one thing they have in themselves is integrity. Integrity. Amen. Amen. And while there's many authors, let me just show you the quality of people and how this brand went global. And I don't value one author over the other, but let me just tell you the people that we attracted. Ready for this? Yes. Hector. Our friend Hector. Oh, gosh. Hector Rodriguez who's coming to Canada. He's coming to Canada. In Canada. And we're crushing it. Stay tuned, guys. Canada doesn't know what's about to happen. Tell jefe. What else do you want? The boss. Latino community. Si tu eres latino and you're watching this. Tu tienes que estar aquí para eso. Let's watch it. Hector's chapter is, ready for this, How Depression Made Me a Millionaire. Wow. How do you translate that in Spanish? ¿Cómo la depresión me convirtió en un millonario? Okay. So, is that powerful? Hector es veterano como yo. Yo soy un veterano de los Estados Unidos de Marines. Okay. So don't call me Army, Navy. I love them. pero todo el mundo, oh, tú estabas en Army. No, estaba en la Marina. Pero ven acá. Espera un momento. Tú no eres el único. I know. I know. Come here. Tú no eres el único. Ven acá, Ben Antonio. Vente, 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 vente. Come on. I need you. I need everybody here. Everybody, everybody. Come on. This is not about me. Hey. We thank you for your service, brother. We thank you. Come on. This is about all of you. Mariana, de este lado, de este lado. Yeah. Listen, guys. Okay. ¿Quién es Ben Anthony? La Voz? He was the one that stole the show on October 5th. Everybody, everybody estaba like, ¿Quién es ese? Mírame. A lot of the co-authors took his picture and it became their profile on Facebook. Do I say any more? Okay, pero hay algo bien importante. Anthony La Voz estuvo también en la marina. O sea, estuvo en, perdón, en el ejército. En el ejército. Sí, sí, sí. Okay. Y no tan solo Ben Anthony, estuvo Dr. Boyne también. Sí, sí. Y Héctor Rodríguez Cordelo. Sí. Y si vamos a la variedad de las personas que están dentro de este libro, estoy yo que es a leader, okay, for women's rights. porque es por eso que esto es. You are a true leader. You really are. Thank you. Por eso es que está este programa liderazgo en la mujer. Está Mariana Santos quien es abogada advocacy. Entonces dice, ella es consultora de inmigración. Pero ella, ella, yeah. So it's, she's an immigration consultant certified in Canada. But she's an advocate for people's rights. You know, she works towards people's rights to come to Canada, live in Canada, grow in Canada and expand their winds. So, you know, it's like when you think about what people do you have involved here? Man, I was very impressed about Bridget. I was impressed about Sonia, who's a singer in Canada, sorry, in United States. Sonia Rodríguez. Singer here, La Voz. Singer Mariana Santos. Singer Rosemary Sánchez. So, todos los que estamos aquí, somos cantantes, somos artistas, somos de la marina, somos de la guerra, de Irak, de todas estas cosas hermosas. Real people. Real people. Pero, ¿sabe qué? Esas personas no se convirtieron en eso de la noche a la mañana. Tomó un esfuerzo inalcanzable. Tuvimos que pasar momentos de dificultad donde dijimos, ¿sabes qué? I give up. No, no tengo choice. Pero fue la fuerza del amor, la pasión de Dios, la comprensión de que, ¿sabes qué? Sí hay un mejor futuro. Hay personas que pueden estar con nosotros como no pueden estar con nosotros, pero vamos adelante porque ese Dios está grande en nosotros. Wow. I'm humble. I mean, I don't know what else to say other than thank you, I'm honored that I'm just the person here that God is using to bring everyone together. That is just really what I am. I am not the front person, I'm not the face. This co-author network that we're doing is really not personality-led, it's process-led, okay? And so, I'm grateful, I'm grateful. A hundred percent. Pero vamos a darle un chance a Mariana Santos, por favor. Ven, ven. Yes. Háblame. Siéntate aquí. Hey! Hey! Vamos por parte porque hay mucho que hablar y siento que es importante. Mariana, tú que estás aquí en el show con nosotros en Dos en Línea TV, que tienes tu programa de inmigración, que somos colegas, trabajamos juntas, hemos viajado por el mundo, podría decirse, y que ahora somos autoras en este libro. Dile a esta audiencia que es hablando entre mujeres, que quiere conocer esa mujer que ha sufrido pero también ha ganado mucho en la vida. Dale, dale esa palabra a ellos, a ellos que te escuchan. A todos los que me escuchan, gracias, en primer lugar, por estar escuchándonos. Eso es lo primero. El primer paso es escuchar y es escuchar a personas que son igual que ustedes, que sufren todos los problemas de todos los días, más o menos, pero que de alguna manera o de la otra han luchado, han perseverado, han seguido y dale, y dale, y a pesar de todas las trabas de la vida están saliendo adelante o ya han surgido. Estas personas que están aquí quizás no las conocemos de toda una vida, pero es como si lo hubiéramos hecho. Estas personas nos unimos por la causa de que hemos pasado demasiados problemas y hemos salido adelante como hemos podido. ¿Tú hablas de la depresión? Sí, en mi capítulo, que es el capítulo 4, especifico mi problema, cómo llegué a Canadá de mi infancia, cómo era una niña feliz, sin muchos recursos económicos, quería cantar, no me dejaron porque no había plata en ese mundo. no era el momento. No era el momento. Sabes que ilusionar mucho, la gente siempre quiere apagarte. Sí, y en Argentina, lamentablemente, esa es la situación. Si uno no está muy conectado, no surge musicalmente. Entonces, yo me vine a este país para ayudar a mi familia económicamente. Y así pasé como inmigrante sin ningún estatus por siete años. Entonces, la vida me enseñó mucho. Yo pasé por todo lo que ustedes creen que pueden llegar a pasar limpiando, ser abusada por empleadores que no han querido pagarme, siendo mujer sola llegando a este país a los veintiuno. Pasé muchas y después de eso, bueno, me dediqué a la música, al canto. Pero te voy a decir algo, para ahí un momento, porque todo esto es emocionante, pero vamos a darle un chance aquí a la audiencia que están poniendo información. Claro que sí. ¿Qué dicen ellos? Y acuérdense, el que dé su mejor mensaje, no tan solo se va a llevar la conferencia de Tony Romo. Del viernes. Del viernes. Pero también va a llevarse un libro de Spiritual Fitness Survivor con todos los autógrafos, tanto de Mariana, Ben Anthony, Emile Román y Román Sánchez. Sí, espérame Román, antes de saludar, porque hay mucha gente conectada, quería decir una cosa, si ustedes han visto Realty TV, donde la gente habla y mucha, o sea, la mayoría de la gente sigue esos programas, porque ya no está más que el estereotipo del amor, el estereotipo de los problemas. Ya ahora es realidad y la realidad que ustedes ven en la televisión lo van a ver aquí en este libro. Amén. Y entonces, este libro tiene mucho para decir ustedes si se van a sentir identificados. Y ahora sí, Rosemary, empieza a saludar. Ok, por supuesto, Emile Román dice hello, Robert, porque tenemos a Robert J. Moore. Oh, hi, Robert. How are you? Hi. Tenemos a Daniela Román, Emile Román, I miss you. We miss you, Daniela. So thank you for being here. You know what? It's amazing. There is a special word to say to Daniela. And I must say it, and you said it in the card. I remember specifically when you said, my heart was filled and touched when Daniela said, if I have to go through all the things that happened in my life to get Emilio in my life again, I will do it. Mira, se me ponen los pies de camino. Oh, my God. When she said that, I said, wow. Wow. This is about love, commitment, joy, rejoice, knowing who you are and who you became because there was something so important in someone's so value that no matter what, again, you will pass to have him again. Yes. And if you think love is only for couples, you're wrong. Exactly. Love is for people, for whatever contact you have with people, like your neighbor can be your best attachment to your life, your son, your mom, your uncle, your aunt, your friends, your colleagues, anybody could be your connection. The love that you really need is there. You just need to look for it because the love is there. I really thank you, Mariana. I have to say that the love I have for you is amazingly big. Thank you. And that's why you are in the book. Yeah, chapter four. Chapter four. Now, we will come to you back because we're going to have some announcements. Yes. It's a surprise. But I don't want you to leave, please, because in less than two minutes we'll have Ben Anthony with us. Yes. Chao. Chao. Mi nombre es Mariana Santos y soy consultora de inmigración y refugio aquí en Canadá. En mi compañía se llama Santos & Associates Immigration Inc. Hacemos toda clase de documentación sobre inmigración. Llevamos a cabo refugios, razones humanitarias, piezas de estudio, de trabajo, de turismo. Acérquese, consultenos a nuestra oficina. Estamos siempre dispuestos para usted. Yo lo espero aquí en Santos & Associates en la esquina de Keith & Wilson con una sonrisa para usted y para su familia. Muchas gracias. ¿Te gustaría conocer las Cataratas de Ñegra? Que ha habido. Mi nombre es Pepe García, co-director de Devago por Toronto y nosotros ofrecemos el tour a las Cataratas de Ñegra y a la región vinícola de Negrondalake desde la ciudad de Toronto. Si quieres más información de todos nuestros servicios, contáctanos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook. Ahí te vamos a atender y te vamos a brindar toda la información que necesitas. Chao, chao. Muy bendecida y agradecida porque tenemos a Tej Antony La Vaz. Gracias por tenerme hoy aquí. Ah, mi amigo. ¿Cómo te sientes? Yo me siento de lo más orgulloso estar con gente como usted. Estando en esta industria musical es duro, especialmente siendo lo independiente, independent. Cuesta mucho y a veces tengo que hablarte a ti a las tres de la mañana, me necesito una amiga. Entonces, estoy aquí representando lo tuyo. gracias, gracias. Y sabe que el honor es mío, no tan solo porque estás aquí sentado y porque eres parte de mi vida, pero porque tienes algo que nos identifica. y es este libro, Espiritual Fitness Survivor. ¡Gracias! ¡Gracias! I must say something. I remember when we were at the lunch book in New Jersey, October 5th, and when we arrived, we were like, man, we're gonna meet these people, all our author, what's gonna happen in our lives, and what did you feel when you entered in that energy room? Well, this whole process has just been very fast and last minute, so it's always been very surprising to me, everything I've done, but what I've got out of this very positive energy and this family feeling that I'm talking about. I mean, you're in the industry and you meet people who just want to use you for money, who just want to backstab you or just want to take from you. And in this particular event, it was like an event that gave, you know? Gave, not took. What important word there, man. yeah, yeah. ¿Sabe lo que dice este niño? Que todo el mundo le agarra, le quita, le pide, pero que en esta oportunidad se sintió que él dio y dio verdaderamente. ¿Sabes qué? Me traes algo muy importante aquí en mi lindo cerebro y, por supuesto, en mi corazón, que dar es recibir. Ajá. ¿Ok? Y que te voy a explicar una cosa y quiero que el mundo entero sepa, yo nunca he hablado de esto, pero creo que es importante. Mi padre murió cuando tenía 52 años, perdón, 55 años, murió de cáncer y fue algo muy traumático en el sentido que fue todo muy rápido. Pero, ¿por qué traigo esto aquí con nosotros? Yo me recuerdo que yo era de las personas que, bueno, tú sabes, cuando te quites, tú estás comiendo, tú no quieres nadie que te quite tu plato de comida, o sea, yo te meto el dedo, ¿no? Y un día mi padre me agarra el helado y él me agarra el helado y yo me enfurezco y él me dice, nunca más en tu vida hagas lo que hiciste porque la vida se basa en dar, en compartir. y esto cuando tú hablas de que tú distes al mundo, ¿cómo puedes describir después de este día todo lo que has recibido? Bueno, particularmente en esto, lo que he recibido como de este proyecto. Sí, de este proyecto y la vida como se te ha expandido después de este día. Me dio una fundación de gente que yo, me dio como un luz que yo dije, yo creo que sí hay buenas personas en la industria, que sí existen buenas personas, que podemos luchar para hacer un mejor futuro para la industria y no solo eso en la vida. Fue una inspiración para hacerme una persona mejor. Wow. Yeah, yeah. And because you're saying about a better person, I remember when we were at the card and, you know, we were realizing how good this book launch was, like, what we lived that day and coming back midnight, we were talking, you know, the experiences we got filled in our heart. Now, in there, we knew there was something really important between Mariana, you and I. Yes. What can you tell us about it? What I can tell you is that the three of us come from three different, whole three different roads, but in this particular case, we came together and you feel something. I don't know exactly what it is. I can't explain it. the same thing at the book launch, but you, when you, when you're near greatness, and I guess it's the same for love, you know it. It's nothing you can verbalize. No hay palabras para describirlos, algo que los sientes. Wow. Y yo creo que la única forma que podemos demostrarle al mundo nuestro amor es en haciendo un proyecto. Wow. Y ese peyoto tiene nombre, Ben. Vamos a cantar. Oh. Creo que sí. Eso quiere decir que Mariana Santos, Ben Anthony La Voz, Rosemary y Sache van a estar haciendo un featuring together y vamos a estar cantando una canción. ¿Qué tipo? I smell the collaboration. Todavía no sabemos lo que le puedo decir. Va a ser una canción que nunca he escuchado en su vida. Vamos a traer. Vamos a traer. Mariana, Mariana, Mariana. Vamos a traer el urbano, el moderno. Vamos a traer el espíritu cristiano y con todo el alma. Pero más de eso, vamos a traer una leyenda de la industria a ustedes por última vez. No, no. Por primera vez de hace cuántos años hasta que es desde que es que yo cantaba hace veinticinco años. Veinticinco veinticinco años han esperado por este momento. Les vamos a retraer a Mariana Santos en el escenario por una canción. Wow, Ben. Creo que es el momento. Yo creo que es el momento y te voy a decir algo importante. Cuando estábamos en ese road trip, cuando estábamos en ese viaje llegando a Montreal, entendimos por qué los tres estábamos ahí. Mariana Santos nominada como reconocimiento a la comunidad latina por su trabajo de quince años o más y por todo lo que ha hecho en su parte de fundaciones, por supuesto, ayudando al ser humano y a la parte migratoria. Tú fuiste nominado como mejor cantante de canción urbana, de música urbana, perdón, y Rosmarie Sánchez nominada como cantante del año en música cristiana. Era, era, it was meant to be, it was meant to be, like, I don't know how. Well, I know how. I know how. I know how. Yes, I know how. We have someone we have to share and thank for. Please come here. Yeah, porque nunca las cosas se hacen solos. Siempre necesitamos de gente que nos una, que nos ayude. Nosotros no estamos aquí solo porque la gracia de Dios está siempre, la gracia de Dios, pero Dios unía a las personas para esto. Exacto. Y nosotros queremos agradecer muchísimo a una persona especial. Venga, Jorge. Jorge, por favor. Venga, Jorge, venga. Saluda nuestra casa bella. Esta es mi casa, aparte de todo. Saluda a Navallejo, Guillermo Santana. Los amo a Guillermo. Lo quiero mucho. Ya yo lo abracé, le di besos. Gracias a todos los chicos. Bueno, Venga, Emilio, de esto que vamos a dar. Agradecerle a Emilio, quien es un gran escritor y autor de grandes libros, quien ha hecho la maravillosa magia de que estas tres personas sean verceles ordias a través de Amazon, eBay, etcétera, etcétera. Yo, de mi parte, siempre he dicho que la unión hace la fuerza y que realmente los aportes que uno hace tanto en Canadá y fuera de nuestros países lo hago con amor y con cariño. Le agradezco a la Asociación de Espectáculos Públicos de Radiofonía de mi país y también de acá porque sin ello no se había hecho nada también a los premios Latin Award que consideró y llevó a cabo todo lo que es el gran talento de acá muchos ganaron traímos nueve premios tuvieron pues esto fue increíble es la primera vez que salgo luego de esto y no te lo esperaba por televisión hablar sobre esto no me lo esperaba realmente estoy aquí vine un rato con los muchachos para compartir no era mi intención en ningún momento salir en este programa y estamos pues realmente contentos de todos ustedes y felicitarlo de todo corazón y que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre can you say all he is in English say yes oh ok his title ah his title ok 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 so I want to tell you thank you very much everyone so I'm so proud for the people because today we need a twin latin 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 this is like one month ago yes yeah about a month ago one month ago the president so I'm very happy for the people and handle of course so here Ben Anthony in the group of Ben Anthony two two time winning yes two time winner yes three time nominated and two DJs and Frequency 5 is the the one two and one of January are January apart likewise this is not mine so I'm representing the latin award in Toronto it's my last year and so very happy because I'm feeling I'm feeling really really I'm doing my job awesome gracias yes so he's so help me understand he's the president of the latin awards here in Toronto here in Toronto you guys hear that one more time tell us what's your name the nombre George 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 he's the president of what of the latin awards Canada bats in Toronto there you go I want to make sure everybody knows that there you go very big supporter of what we're doing yes and otra cosa tenemos la gente de Amukawa que aquí se llama que también estoy para la presidencia arreglándola y los autores de libros hispanos porque la asociación no está lista y tampoco está la asociación de periodistas y comunicadores hispanos. Estamos trabajando en eso. Mucha gente que está preparada pero no tiene los diplomas van a estar incluidos en esta asociación, pero esto se hace a través de una legislación y tiene que aprobarlo el gobierno canadiense. No es tan fácil como la persona piensa estar frente a un micrófono. Recuerden que aquí estamos frente a un micrófono pero necesitamos estar realmente acreditados. En el momento que estemos acreditados vamos a tener más oportunidades los hispanos porque cuando tú estás acreditado aquí estamos en dos en línea. Por ejemplo, si tenemos esa acreditación ya por el gobierno podemos tener colaboraciones con Services New, con Global New y todo lo demás y ellos no podrán decir que no. Sí, y Jorge, lo importante es porque esta es la energía que estamos ahora reflejando para la gente. So the important thing right now that we are trying to connect with you guys, every one of you, is the good energy that we're having. And whatever asociación, organization, institution, project, whatever we have, we are together. Everybody take a good look at the screen right now. You are looking at the pioneers of the new movement 2020 coming up. We are going to romper fronteras. Okay, pero hay cosas que anunciar y es importante esto que voy a decir. Una de las cosas que hay que valorar es que cuando encontramos una persona como Emilio Román, quien es un hombre de dar, de dar lo mejor. No, de dar lo mejor. Perdóname. De dar lo mejor. De really be an exponential person out there for influences, for people who really want to grow as a human being first, as a person who wants to be an authority and legacy, and as a person who decides, this is my moment. I have to clearly say that there's something important as a publisher. We have talked and we are bringing a spiritual fitness survivor here in Canada. We are going to open our doors as a new office here with Emilio Román co-author network. And we will be able to offer you all the tools that we're preparing for you to have a new book and so much more. Not only that, we have someone that's giving his life and everything he had built, but not only that, his capacity of a human being as George. Jorge de Jesús. Ah, gracias, gracias. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer la biografía de Jorge de Jesús. Bueno, si el próximo año tenemos la capacidad de poder hacer esas hojas, pues la vamos a hacer, claro que sí. Vamos a compartir muchas cosas sobre lo que puedes hacer una persona realmente cuando es bipolar, cuando tiene problemas emocionales y realmente pues son problemas que no tienen cura en el mundo. Los científicos lo han dicho, está 100% comprobado, usted es bipolar, ya se quedó así. Realmente lo que tiene que hacer un bipolar es echar hacia adelante, si mismo nadie más puede ayudarte, solo tú. Si yo lo hice, tú puedes hacerlo. Yo tengo esta, porque realmente no es una enfermedad, es una condición. Yo tengo esta condición y con esta condición he llegado a grandes canales de televisión, a grandes empresas. He llegado a millones de personas con mi voz, con mi talento, vine a Canadá y creo que he hecho muchísimo en Canadá. Mis aportes están ahí, están en todas partes. La gente que me conoce sabe que siempre lo ha ayudado, lo he hecho con todo el amor del mundo. Y realmente lo bipolar tenemos una personalidad doble y esta personalidad doble a veces no nos ayuda mucho porque tenemos pues el mal humor y el buen humor. Entonces, me voy a encontrar con buen humor siempre. Lo comprendo, lo comprendo. Pero realmente lo más importante es estar ahí, querer hacerlo y poder creérsela y ya usted es un éxito total en su vida. Con esta situación no es tan fácil, no somos personas comunes y corrientes. Recuérdalo, somos bipolares. Bueno, sin más que decir, vamos a ir a unos comerciales, volvemos y vamos a terminar con un mensaje que no puedes perderte. Espéranos que ya regresamos. ¡Papá! Gracias. ¡Bye! Hablando entre mujeres, tu programa que es diseñado para toda mujer que le gusta avanzar, que está esperando mucho más allá de ser tú misma. Hablando entre mujeres todos los días martes a las 7 de la noche, acompáñanos a tener una noche amena. Así que para ustedes que están escuchando, Hablando entre mujeres, Hablando entre mujeres, es el programa que quieras tener. Solo ven todos los días a las 7 de la noche y estaré felizmente a darles algunos detalles sobre el empoderamiento de mujeres. Hola, mi nombre es Leticia Torrejón y soy asesora financiera en The Cooperators. Estamos comprometidos en trabajar con nuestra comunidad para crear un mejor lugar para todos. Nuestro objetivo es ayudarlos a coger el seguro adecuado y alcanzar sus metas financieras para el futuro. Con nosotros, usted puede escoger un plan de seguros de casa, automóviles, vida, salud, seguros grupales, negocios, viajes o el plan de seguro agrícola más adecuado. The Cooperators tiene una manera diferente de hacer negocios. Nuestro valor agregado se basa en tomar decisiones teniendo en cuenta lo que es mejor para nuestros clientes y la comunidad. Por décadas, hemos ayudado a los canadienses a cuidar de sus intereses más importantes. Déjeme mostrarles por qué The Cooperators es el mejor lugar para ustedes. ¡Contáctenos! Muchas gracias una vez más aquí. ¡Wow! ¡Qué entrevista hemos tenido! Yo no sé cómo expresar tanto. I don't know how to express so much. Really, really the happiness of my heart. La felicidad que siento es que tú, quien estás aquí escuchando, quien se empodera con todo esto, porque sabemos que las experiencias son realmente vividas y es lo que tú te llevas. Ahora tengo a Emilio nuevamente. Ven, Emilio. Vamos, vamos. I love this. Vamos a hablar de algo importante. Antes de seguir hablando de lo que estamos haciendo con el book, necesito decirle a ustedes que tenemos dos tickets que estamos rifando para una conferencia que se llama La Travesía del Líder. Y es con Tony Romo el día viernes a las seis de la tarde en Downtown Toronto y es en el Hotel Holiday Inn. También tenemos el nuevo programa, como lo hemos dicho, para que sigan a 12 Niña TV con Ana Vallejo mañana a las seis de la tarde. Empresarios. Ah, no, perdón. Extraordinarios. ¿Ok? Entonces, para que ustedes vengan y vean el programa, porque así todos nos ayudamos, somos una familia. So, Emilio, I wanted to ask you, how did you get this shirt? Oh, wow, where did you get that shirt? I have it on. I thought it was in the back of my car. But, wait a minute. Okay, the shirt says, a spiritual fitness survivor. Yes. But why about the back? Amazing, right? Are you a survivor? ¿Ustedes somos sobrevivientes? Esta es la pregunta que todos debemos hacernos a diario. Amén. Y, ¿sabes qué? Somos sobrevivientes. Sí. Puede ser por nuestra historia. Pero más que nuestra historia, debemos entender que nada más que ya vivir, el hecho de que fuimos creados por una madre en el vientre, y que nuestro padre, pues, nos creó por medio de la semilla, como quien dice, una vez que vivimos, que salimos al aire y decimos, ¡ah! Pegamos el grito. Y después, el doctor te da. La palmadita. En el fundido. Ajá. ¿Qué tanta sobrevivencia tiene ese ser humano? ¿Te has puesto a pensarlo? Pero tú sabes, te voy a hablar en español, ¿verdad? Ya. So, en verdad, si nosotros, if we're honest with each other, ¿verdad? Todo el mundo tiene una historia. Si tú vivió cinco meses o cinco años, no importa, todo el mundo tiene una historia. Todo el mundo tiene una historia de sobrevivir a algo que le ha pasado. Todo el mundo tiene una trama, whether emotional, whether physical, maybe it could be financial. Hay mucha gente que cada año que se matan porque tienen salud, tienen hijos, tienen hijas, tienen todo lo que nosotros los miramos y digo, ¡wow! They got a good life. Pero por una razón o la otra, ellos se sienten como que, porque perdieron su dinero, ellos ponieron toda su vida. En ese esfuerzo. En ese esfuerzo. Porque we all judging everybody. We label people bipolar, PTSD. So, when you see somebody, this is why the book, okay, this is why the book came about, because I got to learn some principles. And you were with me this weekend. There's a difference between principles and laws, okay? Wow. Rules and right principles, right? Principles. Rules is what rule the world. Man create rules. Right. But law. And laws, right. Yeah, but wait a minute, because the laws are divine. And this is something we cannot break. Exactly. It's unbreakable. Rules are always breakable. That's right. Laws are unbreakable. Exactamente. And that's between light and dark. Exactly. And it's the same combination there. Exactamente. Estamos en un beautiful building right now, right? I don't know how high up I am. And I think that I'm pretty good. I'm a United States Marine. The Marine Corps told me that I'm a bad boy, right? They told me that I can do anything I wanted to. So, I believe that. Now, I don't know how high up we are. Fifth floor? You can niche in your mind. Twelve. Twelve floor. Oh, my God. I thought you were giving me a high five. Oh, okay. No worries. So, I'm a U.S. Marine. And everywhere I go, I walk with my head up high. You know, they teach you. They shave my hair. They give me the same clothes. And I thought, you know, that I'm like. Deprived. Deprived, right? So, but guess what? Let me tell you what. Rules are made to be broken, but laws are never. If I go off and step out there and I say I'm a big bad Marine, Emilio Romano from Nueva Jersey, I'm going to fly. Guess what? There's something called the law of gravity, okay? So, I can break the rules of right now I got my car in the meter. I may break the law and go over. I get a ticket and I'll be upset. But guess what? It's a man-made law. But understand, this is why spiritual laws. Okay? You reap what you sow, right? Those laws will never be broken. Wow. Never. Wow, wow, wow. Amazing. Our time is really short and I wish this never ends, honestly. Where to get the book? That's what I was going to come up with. That's right. So, first of all, to all of you Canadians who are watching, who are listening, the book is already printed here in Canada and we're selling it. If you want to have it, it's only $20. But I guarantee you, every penny, every dollar you invest in this book will be returned not only $10, not only $20, or $50. It will be returned at least 100% more. Wow. Okay? So, you can contact us, send us a message. You can also call to Winning at TV and also Mariana Santos. Yes, we're on Amazon. Yeah? Mariana Santos, you can go to the office. You'll have the book in there. Also, if you want to have it digitally, online, to read it, as an e-book, you go online to Amazon, which get us the name, number one international bestseller. Okay? Offered. Now, also we have this beautiful shirt, which I told you, the leaning of this shirt, it's freakable good. You will never get swept. And not only that, you are a survivor. This is what meant to be. Okay? So, if you want to get the book and you want to get the shirt, a combination of two is only $50. And if you want to get the shirt, it will be only $25. Yeah. And you know what? I'm going to say, Emilio Romano International is my company, and we are the producers and publishers of this book and many other books. But I'm going to let you know right now, the only way to get access to us, and again, as I said earlier, we're international, okay, is through Rosemary Sanchez, okay, and our friend over here, Santos. Mariana Santos. I just love her last name, Santos. It feels so holy. Santos. Santissimo. Yeah. That's why I love it. So, the only way. The internationals are very off Canada and overseas. Who is that person involved? Right. So, you are the key person. You are the gateway to get a hold of this here. So, through Canada, we're launching very fast, very quickly. We're expanding very quickly. We're going to be in Costa Rica right now for a mastermind. And this book is already like in 30 countries. It's crazy how fast. And we only launched it, listen up, October 5th. Wow. And we are already... Oh, my gosh. Today is a month. Is that right? It is. ¿A qué estamos hoy? The birthday of 30 days. Are you serious? Yeah, I'm serious. Oh, my gosh. So, this is a divine appointment. I wasn't even coming out here. But anyway, thank you so much for having me. Yes. Te quiero mucho. Te quiero a ti. Again, Mariana Santos. I love you. I just love you. Muchas gracias. Ben Anthony. All my co-authors here in Canada. Gordon. Gordon. Guys, I love you. You guys have been amazing. Again, we got Marvin. Marvin, yes. Marcio. And this lady, her beautiful name, please. I know. And so, unfortunately, my brain right now, I'm remembering all these people. Arroyo. Arroyo is her last name. She's beautiful. She's beautiful. So, gracias. Thank you, guys. Thank you so much, Emilio. More than to say, please, watch us next week on Tuesday at 7 p.m. Hablando entre mujeres. Síguenos en Hablando entre mujeres a las 7 de la noche la próxima semana, los días martes. No te olvides, estamos aquí con 12 en línea TV al día de Radio Universidad Radio. Gracias por ser parte de nuestra vida. Que Dios los bendiga. Un beso grande. Muchas gracias. Gracias. 12 en línea TV, tu nueva opción en radio online. Síguenos en redes sociales, como 12 en línea TV. Porque dos es mejor que uno. Por eso ustedes y nosotros somos 12 en línea. 12 en línea TV. La nueva propuesta en radio digital. La nueva propuesta en radio digital. No te olvides. No te olvides. No te olvides. No te olvides. Luis.